Fabiola Campo Manes que llegó a un evento en la Ciudad de México y bueno, ella aprovechó para enviarle un mensaje a todas estas personas que están viviendo alguna situación de maltrato. Veamos. ¿Qué mensaje que le darías a estas mujeres que están viviendo una situación de maltrato? Bueno, pues para eso ya está, ya creé un podcast que como ustedes lo saben, sale cada domingo y tocamos diversos temas. Unos tienen que ver con la violencia, pues sobre todo la información creo que es importantísima porque a veces ejercen o ejercemos la violencia porque desafortunadamente hemos crecido todos, creo, en un ambiente donde hemos normalizado muchas cosas y muchas situaciones. Entonces es bien importante pasar esta información porque creo que todos aquí venimos a hacer un trabajo como seres humanos y creo que parte de eso es que lo que aprendamos o las lecciones de vida que tengamos las podamos pasar a otros seres humanos. Sobre todo porque hay un teléfono, Fabiola. Pues cómo me veo, dicen por ahí que lo que se ve no se juzga. Sí, pero qué importante hablar de esto. Y de alguna manera usar los micrófonos y tú como figura pública poder compartir un mensaje para que otras mujeres vean que sí se puede salir adelante. Pues a ver, yo antes que Fabiola la actriz o Fabiola la mamá, soy Fabiola el ser humano. Entonces esto no, esto no distingue ni clase social, ni si tienes o no tienes dinero, ni si estudiaste o no estudiaste. Bueno, señores, vamos a ver en qué termina toda esta situación.